Bebe, toca mi cuerpo así Bebe, toca mi cuerpo así Bebe, toca mi cuerpo así Estás entrando al universo electrónico de Arte Music de Ciudad Guayana Arte Music de Ciudad Guayana Bebe, toca mi cuerpo así 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 Arte Music de Ciudad Guayana Bebe, toca mi cuerpo así Bebe, toca mi cuerpo así La gallina turuleca Ha puesto uno, ha puesto dos, ha puesto tres La gallina turuleca Ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis La gallina turuleca Ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve ¿Dónde está la gallinita? ¿Dónde está la gallinita? ¿Dónde está la gallinita? Deja que ponga bien Ponga ¿Dónde está la gallinita? Deja que ponga bien Veo, cajito, cajito Veo, cajito, cajito Veo, cajito, cajito Veo, cajito, cajito Veo, cajito el cuevo, cajito el cuevo, cajito el cuevo, cajito el cuevo DJ, Gustavo, Escorpión ¡Suscríbete al canal! 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 Yo te quiero tener, eres mi anhelo, eres mi modelo, eres mi cielo Para contigo, el mundo recorrer, gotas de amor, ya no para de llover Juntos los dos cruzamos el desierto, son mis sentimientos por ti Yo no miento al estar a maldita que no pongo de concierto Con Dr. Steve que la siga rompiendo Hace tiempo deseaba que a mi lado me quedaras Para siempre que me amaras como yo lo imaginaba Tan preciosa, deliciosa, un jardín lleno de rosas Un relleno y un rosa, parecen los dos y me damos pequeños Te quiero besar, no puedo parar Venga, venga, estar junto a ti No puedo esperar, te quiero seguir A ver lo que estés, si tan cerca de mi Te quiero besar, te quiero besar, te quiero besar, te quiero besar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.